Hola que tal y bienvenidos, esto es Tutoriales Cames y quien les habla es el robot de Cames Andrade y hola estoy aquí en la Cames House, fíjense este proyecto tan interesante que vamos a hacer en estos tutoriales primero vamos a ir a Blender y vamos a crear el modelo 3D de esta casita con herramientas de modelado poligonal clásico luego nos vamos a ir a Substance Painter donde vamos a darle todo el texturizado, los detalles y un montón de cosas y luego nos vamos a ir al canal de NVIDIA Studio porque este tutorial es patrocinado por la gente de NVIDIA Studio Latinoamérica que nos ha mandado una RTX 3080 para probarla y para ponerla a tope con todos estos tutoriales allí aprenderemos como montar todos estos elementos dentro de Unreal Engine 5 y al finalizar pues vamos a poder crear esta escena increíble, fíjense todos estos detalles que tenemos aquí de las piedras, de hacer las texturas, fíjense en el suelo que vamos a tener unas texturas así muy diferentes, muy bonitas por acá vamos a tener unos pasto, vamos a aprender como traer todos estos modelos 3D gratuitos que están por internet y ponerlos en nuestra escena para al final tener algo como esto tan bonito como la Cames House gente no se les ocurra irse sin darle un like, sin darle un me gusta a esta serie de tutoriales y por supuesto recuerden que este tutorial es patrocinado enteramente por la gente de NVIDIA Latinoamérica sin más vamos a iniciar lo primero que vamos a hacer es obviamente deshacernos del cubo no mentiras, vamos a dejar el cubo y vamos a trabajar de hecho con el cubo de lo que si nos vamos a deshacer es de la cámara y de la luz entonces la seleccionamos y suprimir vamos a quedarnos con esta cajita y vamos a ver algo muy interesante del tema de la caja vamos a trabajar un poco con medidas, para esto vamos a traer un modelo de referencia que es el que yo siempre utilizo, yo siempre utilizo este modelito lo tengo por ahí guardado para todo y obviamente va a estar para que lo descarguen ustedes y todos trabajemos con el mismo modelo vamos a darle Open, vamos a darle Import y vamos a darle en FBX vamos a buscar en la carpeta, creo que es en la carpeta Tools y por aquí está Ref Mesh y vamos a abrir esto, modelo de referencia, le vamos a dar Importar ¿por qué trabajo siempre con este modelo cada vez que hago un environment o personajes o cosas? porque este personaje está en una escala que me permite por ejemplo trabajar en Blender trabajar en Maya, en 3ds Max, en cualquier programa y va a conservar siempre el mismo tamaño y me va a proporcionar primero una vista frontal de donde quiero que se vean las cosas y segundo un tamaño entonces esto me quiere, si veo que este personaje tiene un tamaño de más o menos un metro con 80, más o menos un metro 90 estamos viendo que esta caja está bastante grande de hecho esta caja tiene una medida de 2 metros por 2 metros si vemos los cubitos que están o las cajitas que están abajo dibujadas pues aquí hay una cajita de un metro y aquí hay de otra entonces este cubo tiene 2 metros si queremos comprobar esa información le vamos a dar en la tecla N y nos va a aparecer este cuadro en la parte lateral donde dice Item nos dice en dimensiones que la caja tiene 2x2x2 ojo, en Blender son muy diferentes las escalas de las dimensiones así que vamos a trabajar escalando esto y otra cosa que ya les había comentado en un tutorial anterior es que en Blender no es bueno escalar las cosas desde aquí, sino que es bueno escalarlas desde el modo de edición de objetos es decir, con tabulación y lo podemos hacer mucho más sencillo entonces, ¿cómo lo podemos hacer para modificarlo desde aquí? si queremos o si ya sabemos las dimensiones en este caso yo quiero una casa que tenga por ejemplo 6 metros de alto por qué sé yo, no sé por 6 metros, por 6 metros quiero una casa de 6 metros que obviamente esto es una casa de 6 metros no sé cuánto tiene la casa del maestro Roshi pero bueno, vamos a decir que es 6 metros entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle 6 metros en el eje Z para revisar una cosa voy a ponerle aquí 3 metros por ejemplo, 3 metros y fíjense que lo que hace él es crecer hacia los lados entonces le puso un metro aquí y otro metro, o medio metro aquí o medio metro acá pero yo no quiero eso quiero que crezca a partir del nivel del suelo para esto voy a tener que reposicionar el gizmo de movimiento fíjense que en ese momento está en todo el centro de la caja pero para hacerlo voy a hacer algo sencillo voy a activar el snap que está aquí por defecto y voy a subir pum y fíjense que él se snapea a los punticos del wireframe o de la grilla que está por allí pero ahora me ha quedado en el centro el gizmo para transformar lo que voy a hacer es rápidamente darle en object darle en set origin y mandar el origin to 3D cursor es decir que se vaya desde aquí hasta donde está el cursor 3D así set origin tum y ahí está y fíjense que si ahora le doy 3 metros pues crece 3 metros hacia arriba fíjense que si yo le doy con alt para ver esta la vista ortogonal frontal voy a ver que aquí hay una línea de 1 metro 2 metros y 3 metros efectivamente tengo 3 metros ahora vamos a cambiar esta línea por ejemplo a una línea a un tamaño por ejemplo de 6 metros por 6 metros es decir casa de 6 metros por 6 metros es más o menos lo que estoy buscando ahora bien fíjense que el personaje quedó encerrado por allá entonces lo voy a poner aquí por fuera para tenerlo de referencia y es muy importante también el personaje para no solo para ver el tamaño de las cosas sino las caras que frontales traseras top y todo eso entonces fíjense que le están mirando hacia el frente es decir yo tengo que trabajar como si esta cara fuera mi cara frontal porque Blender no me indica cuál es la cara frontal él me dice los ejes me dice que la X está hacia horizontal o perpendicular a la vista que tenemos entonces pues más o menos con eso nos guiamos pero es mucho más fácil tener un personaje que si lo vemos mirar hacia allá pues hasta acá es la parte frontal bueno listo ya tenemos la casa de 6x6 bastante bien ahora vamos a hacer una pequeña transformación y para esto para hacerle transformaciones pues vamos a ir a tabulación o tab y vamos a cambiar esto un poco entonces vamos a darle por ejemplo puede ser con la herramienta de cuchillo que es esta de aquí de cortar de cut loop y le damos un corte en todo el centro ahí está le damos enter y luego vamos a hacer una selección por borde que lo podemos hacer con la tecla 1, 2 y 3 la 2 es la selección por borde quitamos esto de aquí porque ya no no lo necesitamos y seleccionamos acá ahora nos vamos a una vista frontal así puede ser y vamos a hacer que este techo o este ángulo del techo llegue a 1 metro luego 2 metros y luego 3 metros así fíjense que ahora tenemos la casa donde la altura normal es de 3 metros pero la altura del segundo piso también tiene 3 metros entonces quiero mantenerlo de esa forma de 3 metros por 3 metros para que en total hasta esta punta nos den 6 metros listo nuevamente les repito no estamos trabajando con medidas exactas o cosas no exactas como tal sino que no estamos trabajando con siguiendo un plano simplemente vamos a hacer lo que nos salga de la creatividad pero pues para que todos tengamos medidas parecidas si ustedes quieren hacer esta casa de 12 por 12 allá ustedes si quieren hacer una casa más cómoda yo la quiero hacer así ok entonces sientan la libertad de cometer muchos errores no hay problema para eso es este tutorial para cometer cagadas y aprender muchísimo listo tengo esta cajita que está aquí ahora pues ya tengo una referencia de la altura y la proporción que tiene que tener mi casa ahora voy a crear una segunda caja que es para transformarla para esto voy a darle con shift a y vamos a buscar en mesh y vamos a buscar en cube si quisiéramos hacerlo de la forma tradicional podríamos darle en add y le damos por aquí mesh y le damos cube y ahí nos crearía el cubo vamos a hacer exactamente la misma cosa que hicimos con el cubo anterior entonces vamos a activar el snap la subimos aquí ya está subido y ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle en object le vamos a dar en set origin origin to 3D cursor ahí está super bien ok una vez tengamos esto voy a hacer una cosa primero voy a tomar esta caja y la voy a duplicar para tener varias de estas cajitas con este origin en el piso entonces con shift D pues voy a duplicar esta caja a ver voy a ocultar un momento acá aquí tengo la caja y la pongo por aquí en algún lado donde no estorbe para tenerla por ahí listo ahí la tengo y aquí está entonces tengo dos cajas tengo esta y tengo la de la referencia de la parte de arriba ahora lo mismo vamos a hacer que vamos a tomar esta caja que tengo aquí vamos a darle 6 por 6 por 6 así completo y fíjense que ahora las dos casas las dos cajas grandes se están haciendo un overlap porque están en el mismo espacio y genera esto que se ve como medio feo listo una vez tengo esto vamos a darle un efecto muy interesante vamos a seleccionar la caja nueva que tengo y le voy a dar en edición vamos a darle a la tecla tabulador o tabulación y luego vamos a seleccionar por borde que ya estamos aquí con el número 2 vamos a darle al Z y vamos a seleccionar estos bordes de acá para tenerlos todos y le damos en control R control R así pero voy a cambiar de la tableta al mouse un momento porque cuando le doy con el mouse puedo darle clic y luego empezar a mover el ratón a ver a ver a ver así epa epa a ver control R y mover el ratón sin darle clic y empezar o con el scroll del ratón hacia arriba a rodar rodar hasta que genere un montón de cortes fíjense en la parte de abajo en la parte inferior izquierda de sus pantallas hay un número ahí se alcanza a ver bueno en este caso no se alcanza a ver porque tengo un poco cortado el blender aquí con el grabador de la pantalla pero ahí tiene que aparecer un número en este caso yo lo voy a dejar en más o menos 70 70 cortes que me dice cuántos estoy haciendo 70 cortes pum le doy clic y ahí está cuando termine simplemente le doy clic en el mismo punto para no mover nada y ya tengo los 70 cortes a ver es que tenía eso por acá es que acá abajo debería verse pero no no se ve por el grabador de la pantalla que no me permite pero bueno imagínense que ahí les aparece el número y van a tener ahora 70 cortes y ahora tengo 70 cortes voy a darle alt z nuevamente para dejar de ver esto así y ahora vamos a aplicar un método de selección al que yo le llamo el método de selección chino primero voy a quitar esta caja del fondo para que se vea mejor para seleccionar un loop dentro de blender vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar con alt y fíjense que seleccionamos un loop es decir toda la línea hacia alrededor pero si queremos seleccionar otro loop tenemos que hacerlo con shift y así alt y shift entonces con esto vamos a hacer selecciones y aquí es donde viene la selección chino es decir este chi este no ahora este chi este no este chi este no este chi este no este chi este no este chi es decir la selección chino hay una forma en blender para seleccionar ese tipo de cosas que es un comando de teclado pero lo he probado y no me funciona entonces prefiero hacerlo así manual en vez de estarme enredando la vida con ese con ese comando que me permita repetir las selecciones pero a mí no me funciona porque tiene que ser el loop en este caso la selección entonces no me está funcionando ese comandito así que lo dejo así y fíjense que si somos pacientes pues vamos a terminar seleccionando todo así y listo una vez tengamos todas las selecciones tipo chino vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la herramienta de escala y vamos a escalar esto un poco desde el aro blanco así un poquitito nada más un poquitito cuánto ya ustedes le ajustarán a su gusto y fíjense que ahí lo escalé un poquitito así podemos ayudarnos a ver con shift con shift nos ayuda que no sea tan fuerte y ahí está más o menos esto es lo que voy a escalar ahí un poquito más y ahí está y luego con la de mover herramienta de mover vamos para abajo pero voy a quitar este snap porque si no no nos va a poder y fíjense voy a tratar de que ahora quede alineada la selección de esta forma así y con esto hemos logrado el efecto de las tejas superpuestas de esas de esas planchas de madera superpuestas que se ven pues como es como madera y ahí está fíjense de forma muy 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 sencilla ahora tenemos otra cosa que hacer vamos a salir del modo de edición con tabulador y ahora tenemos por acá este cubo que es el cubo de la casa y tenemos esto que vamos a llamarlo cubierta cubierta es con B grande no me acuerdo bueno si me equivoco ustedes me dicen cubierta 01 este es mi cuerpo humano esta es una caja que tengo por si las moscas y esta es la caja original que está por dentro y ya les indico para que me va a servir ahorita vamos a ocultar la cubierta y vamos a desocultar la caja original entonces que voy a hacer con esta caja original vamos a ir al modo de edición seleccionamos por aquí por selección por cara que también puede ser con el número 3 seleccionamos esta y esta con shift y le damos clic derecho split perdón separar o con la tecla P entonces separar selección y listo ahora lo que hace esto es que ahora esta es una selección y esta es otra esta de abajo de la casa la podemos borrar ya no la necesitamos necesitamos esta de aquí fíjense esto es lo que necesitamos muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ajustar un poco este techo como lo ajustamos pues vamos a hacer una selección vamos a ir a selección de elementos y selección de tabulador pero ahorita necesito seleccionar la dirección de esta normal así que vamos a buscar aquí está en global vamos a local normal gimbal view entonces vamos a ponernos al frente de esta cosa así vamos y vamos a buscar una que nos pueda servir una que nos pueda servir view gimbal normal local global no ninguna de estas nos va a servir así que vamos a tener que hacerlo como que manualmente y manualmente significa que vamos a poner este este guismo así y vamos a ponerlo acá así en el segundo plum plum y ahí está y lo mismo acá vamos a seleccionar esto nos vamos aquí al frente estoy haciendo esto de forma deportiva pero bueno tampoco es la idea hacernos muchas vueltas con cosas que podemos solucionar sencillas listo lo que lo que hice fue extruirla como dos cuadritos hacia abajo así plum 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 y ya y ahorita vamos a hacer lo mismo pues de frente vamos a hacer aquí así y vamos a verlo de frente con alt y los llevamos para adelante dos cuadritos uno y dos lo mismo con esto vamos a darle alt alt z para seleccionar los dos y uno y dos y ahí está fíjense que ya tenemos nuestro techo alt z y ya tenemos el techo vamos a darle vamos a ver la cubierta y fíjense que ahí sobresale un poquito y sobresale pues lo que necesitamos como los dos cuadritos que estamos buscando que sobresalga super bien ahora vamos a este cubo cero uno que acabamos de hacer este de aquí pues lo vamos a renombrar como techo vamos a renombrarlo como techo y ahí está y vamos a duplicar este techo para hacer otro efecto otra cosa otro elemento pero antes de duplicarlo vamos a aplicarle un modificador tenemos el techo vámonos aquí donde está la llavecita esta llavecita que está por acá abajo modify properties creo que tengo un F12 puedo modificar bueno no no vamos a poner a hundir botones ahorita tengo esta modify properties y le vamos a dar en la opción solidify en solidify yo puedo darle un thickness a esta vuelta y fíjense que ahora se me ve como un techo pero está como un poquito chueco todo fíjense que esto está más cortico que esto de acá y de acá entonces le doy even even thickness y ahí se arregla esta cuestión entonces le voy a dar un thickness pero hacia arriba hacia la parte de arriba entonces en este caso lo tengo de cero cero punto menos cero punto cero tres voy a darle de menos cero cero dos es decir veinte alrededor de veinte centímetros si si estamos trabajando en metros pues esto vendrían a ser veinte centímetros en la escala de nuestro mundo entonces veinte centímetros nos viene bastante bien listo vamos ahora a duplicar este techo con shift d y enter y ahí está techo techo uno y vamos a dejarlo así techo uno mientras tanto y este techo uno vamos a ocultar el techo y este techo uno como tiene un mínimo modificador de solidify le vamos a dar un thickness bien grandote así bien exagerado y vamos a a darle en mirar en cubierta así y fíjense que ya tenemos esto tenemos esto ahora vamos a seleccionar cubierta seleccionamos la cubierta y le damos en un modificador que se llama el boolean boolean y en el boolean le vamos a decir que en object aquí le seleccionamos este cuentagotas y le decimos que nos coja el techo este que acabamos de hacer así todo grandote y listo parece que no ha pasado nada pero si ha pasado si ocultamos ahora este techo 001 que es este coso grandote así pues tenemos esto ya la casa se ha cortado a ese nivel y si le ponemos el techo nuestro pues fíjense que ya quedó con el techito ahí bien puesto pero este efecto está si yo lo quiero lo puedo quitar fíjense no está aplicado entonces como ya sé que quedó bien y que me gusta pues voy a darle aquí en apply plum y ya tengo aplicado a mi casita esto podríamos empezar de una vez a ajustar ciertas cosas por ejemplo voy a seleccionar mi casa voy a ocultar el techo por ahora y vamos al modo de edición con la tecla tabulador voy a hacer una selección por caras y selecciono esta cara y selecciono esta otra cara incluso selecciono esta otra cara y le doy en suprimir y le doy en faces es decir suprimir todas esas caras porque no necesito todas esas caras y ahora tengo esto muy genial ¿no? listo ahora sí vamos a ponerle el techo y el techo pues ahora ya se ve super super bien ok ¿qué más vamos a hacer aquí rápidamente? vamos a generar recuerdan esa esa caja que teníamos por allí este cubo pues bueno vamos a empezar a utilizarlo este cubo no lo vamos a renombrar porque pues ¿para qué nos vamos a a encariñar con un cubo que vamos a estar modificando? entonces vamos a salir del modo de edición y vamos a darle en shift D y vamos a mover este cubo vamos a ponerlo allí y lo vamos a poner otra vez acá en el centro de la casa así y ahí está el cubo en el centro de la casa y ahora lo que voy a hacer es decirle a este cubo que está aquí que tiene 2x2x2x2 que tenga en X y Y vamos a darle 6.2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 el, ay, iba a decir cementerio, el sótano, el sótano, porque se me olvida esa palabra, entonces esta casa está sobre esto, pero estoy viendo que ya está muy grande, vamos a darle 6.1, 6.1, está bien, 6.1, 6.1, punto 1, listo, ah, otra cosa que se me ha olvidado activar es que tengo que activar el PureRef y traer todas las referencias, que obviamente son referencias que he buscado por internet, también puedes buscar sus propias referencias, aquí tengo mis referencias de la casa del Kame House, y fíjense que acá está el basement del que les hablo, el sótano, que la casa está sobre esta estructura como de cemento, y me he encontrado esta imagen muy genial en internet, que explica muchas cosas sobre la casa, y fíjense que la casa tiene un, ay, se me olvida, tiene este sótano donde el maestro Roshi pues practica artes marciales, incluso en este sótano está el cuarto de la tortuga, y este sótano está conectado por una trampa, que entras por aquí y sales por una de las partes de la playa, fíjense que aquí está la tortuguita entrando a su habitación, cosas que pues esto no se sabía, bueno, hay un montón de detalles de la casa, obviamente no lo vamos a hacer porque pues tenemos que optimizar mucho el tiempo, pero si ustedes quieren pueden hacer todos estos detalles que tiene en la casa, y fíjense que aquí el maestro Roshi incluso tiene una bodega para guardar el p*** de sus cosas, sus cosas, guarda sus revistas educativas en la parte de arriba, si ustedes quieren pueden hacer eso, obviamente nosotros pues no vamos a ser tan extensivos haciendo cada uno de los detalles, pero ustedes en sus casas si van a tener tiempo para hacer todo esto, ok, tengo por acá algunas versiones también que tiene este cuarto en la parte trasera, nosotros no se lo vamos a hacer aquí en el tutorial, porque pues se nos va a complicar un poco más todo el tema del tiempo, pero es lo mismo, es la misma técnica que ya hemos hecho, y bueno, aquí la van a poder aplicar a esto, listo, entonces sigamos, vamos a tener las referencias por aquí a un ladito, pues para que no nos estorben demasiado, y aquí vamos a ponerla, para que tengamos esto, y fíjense que la casa unas veces es más puntuda, mucho más alta, otras veces es menos alta, o sea, esta casa cambia mucho, pero pues más o menos son las proporciones, ok, entonces sigamos, tenemos este, este, esta parte de acá, de acá abajo, que ya le cambiamos a 6.1 por 6.1, y fíjense que nos ha funcionado bastante bien, y está a ras del suelo, y creo que pues eso nos puede venir bastante bien, ahora, vamos a seleccionar esta caja, vamos a editarla, vamos a darle tabulador, voy a seleccionar la parte de abajo, y voy a suprimir esta cara que no la necesito, y esta cara que está en la parte superior de acá, pues no la necesito toda, pero si los bordecitos, entonces para sacar este bordecito, voy a darle la tecla I, y voy a hacer un pequeño extrude, así, muy pequeñito, muy pequeñito la verdad, solo que me soporte ese bordecito, y listo, y esto de acá, la puedo borrar, dándole en faces, y con esto ya empiezo como a optimizar, todas las cosas que voy teniendo, de la casa de el maestro Roshi, fíjense que va quedando bastante bien, entonces, nos vemos en el siguiente video, nos estaremos haciendo el resto de la casa, recuerden darle like al video, si les ha gustado hasta ahora, si tienen opiniones, bueno, un montón de cosas, para que sigamos mejorando y subiendo más videos, nos vemos en la próxima clase, que les está apareciendo por aquí, o por acá arriba, para ahí ya les está apareciendo, para que nos veamos allá, en la otra parte, chau chau.